Seguimos con Ariel Chivirela, el noroeste cordobes. Ariel, adelante. Nacho, seguimos en punto de partida, precisamente con Iván Vélez, joven, flamante jefe comunal de Ciénaga del Coro. ¿Cómo estás, Iván? Bien, bien, buen día. Bueno, gracias por la nota, la oportunidad de la nota. Y estamos muy contentos, muy contentos por esta invitación, esta convocatoria, que surge y nace desde el gobierno de Córdoba, obviamente, en compañía y en apoyo con la Universidad de Córdoba. La verdad que es muy grata la sorpresa de que esto se ponga en marcha. Es algo que, en lo personal, ya lo teníamos medio visto al tema, porque tuve la oportunidad de participar en la capacitación que se hizo allá por octubre y noviembre en Campos Norte, en Juárez Selma. Entonces, ya se estaba planificando esto, se estaba armando. Tuve la dicha de ser uno de los primeros presidentes comunales del Departamento Minas que participó de aquella convocatoria, de aquella capacitación. Y bueno, hoy nos damos con la grata sorpresa que ya se pone en marcha el plan. La verdad que es muy lindo que esto suceda, muy lindo que la vicegobernadora nos haya visitado. Personalmente, tengo un agradecimiento muy grande y una gran tranquilidad de que Alfredo Altamirano esté participando de este proyecto, porque es alguien que conocemos, es alguien que conoce muy bien el territorio, que ha trabajado mucho con Ciénaga del Coro en aquel momento. Así que, bueno, felices de poder participar y ser parte de este proyecto. Nosotros estamos convencidos de que el turismo, principalmente en nuestra zona, es uno de esos grandes eslabones de esta cadena que ha sido poco explotado. Estamos convencidos de tener un potencial increíble en el sector turístico. Por lo tanto, que todo esto esté dentro de esta plataforma, dentro de este proyecto, dentro de esta observación por parte de la provincia de Córdoba y del gobernador Martín Yarriora, nos llena de esperanzas.